Con el objetivo de motivar, impulsar, fomentar los valores y brindar mensajes de responsabilidad, esfuerzo y grandes logros, la organización de jóvenes denominada Gente Nueva de la Universidad Anahuacancún efectuó el XII Congreso bajo el lema Haz que trascienda. La organizadora del evento y coordinadora Diana Monroy Reyes señaló que año con año eligen a ponentes con grandes historias de vida que inspiren a los chavos en temas como motivación, liderazgo, valores, responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente, entre otros. Por ello, los ponentes son Tito Quirós, Premio Nacional de la Juventud 2015, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, Carla Munguía, documentalista de Animal Planet, José Hernández, exastronauta de la NASA, Felipe Calderón, expresidente de México, Marco Martos, primer receptor mexicano de la NFL, Marta Delgado, fundadora del programa Ecovisis y Marco Pérez, coordinador del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en México. Gracias.